Térese. Michelle, Michelle, hijo, por favor, trata de comprender. ¿Comprender qué? Que usted es una... ¡Cállate! Usted jamás se casará con mi madre, jamás. Lo odio, lo odio y quiero verlo muerto. ¿Qué te pasa? ¿Tienes gasolina? ¿Para qué la quieres? ¿Qué te importa? En mi lancha hay un galón. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez problemas con el ingeniero. ¿Puedo quedarme a dormir contigo? Me enojé con mi mamá. Ven. Te hago un campito en el catre. La acción, si me ran, no no no. Vamos a ver. La acción, si me va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Carlos! ¡Sal, Carlos! ¡Carlos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Y tienes que acostumbrarte a la idea porque pronto nos vamos a casar. Ya no amas a mi padre. Michelle, por Dios. Tu padre está muerto, entiéndelo. Además, yo necesito un esposo. Necesito un padre para ustedes. Michelle, ¿Tú quemaste la cabaña? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué mejorábamos a la playa? Bueno... Mamá, yo quiero bailar contigo. Mamá, yo quiero bailar contigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias, hijo. Bailas como todo un caballero. ¿Vamos? Vamos. Y cuando terminen de jugar se acuestan temprano, ¿eh? Nos vemos al rato. Nos vemos. ¡Órale! ¡Va a saber con mamá! ¿Qué pasa? No, esta noche no. Es por Michelle, ¿verdad? Es que te odia. Que no te has dado cuenta que te odia. Que nunca va a permitir que nos casemos. ¡Mamá! 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 Lo primero que voy a hacer es dar un paseo en lanche. ¿Quién viene conmigo? No puedo. Mi mamá me va a llevar al dentista. Bueno, ni modo. Me tendré que ir sola. A mí me gustaría ir con usted. Tonto. Me ibas a tirar. Por lo menos ya vamos mejor. Ya Michelle aceptó salir conmigo. ¡Fantástico! Eso merece que lo festejemos. ¡Ándale! Cuando regresemos nos vamos a comer al pueblo. ¿Cómo la ves? ¿Bien? Bueno, voy a preparar la lancha. ¡Armando! Apúrate que hay que ir al dentista. Ya voy, mami. Apúrate que hay que ir a la lancha. 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 Mira, Michelle, tú y yo tenemos algo en común. A los dos nos gusta el mar y nos gusta pescar. Ingeniero, yo prendí fuego a su cabaña. Sí, ya lo sé. ¿Por qué no me acusó con mi madre? No tendría caso. Ya el daño estaba hecho, ¿no? ¿No piensa castigarme? Tampoco tendría caso. Mira, hijo, yo amo a tu madre, ya te lo dije. Y tengo intenciones de casarme con ella. Aquí lo importante es que tú y yo nos entendamos. Tú olvides esa obsesión que tienes conmigo y me veas más como un amigo o como un padre. Ya picó uno. Ya picó. Ayúdame. Usted jamás se casará con mi madre y nunca ocupará el sitio de mi padre. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Quieres matarme? ¡Suélteme, suélteme! ¿Quieres hacerme lo mismo que me hiciste en la cabaña? Eres peligroso, muchacho. Pero ahora vas a sentir la muerte de cerca. No. Lo mismo que yo sentí esa noche. ¿Eh? ¿Eh? No. Lo vas a sentir. Pero ahora me vas a explicar qué se siente, ¿eh? ¿Eh? A ver, ¿dónde quedó lo machito? A ver, dime. Ahora vas a sentir la muerte de cerca. ¿A dónde vas? No, 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 no. ¿A dónde vas? No. No, vamos adentro, adentro, ¿eh? A ver, ¿dónde quedó lo machito que eras, eh? ¿Eh? A ver, a ver, explícame. A ver, ¿qué se siente, eh? ¿Qué se siente, niño, eh? Vámonos, vámonos. No, 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 no. Vámonos. Otra vez, ¿eh? 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 ¿Qué se siente, eh? ¿Eh? Dime, ¿qué se siente? ¿Eh? ¿Diste, Michelle? ¿Sabes lo primero que pienso hacer después de que me case con tu madre? Meterte a un internado para que aprendas a respetar a tus mayores. Es una lástima que no seas como tu hermano Armando. ¡A чуть! ¡Ahhh! 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 ¡P hassle,切ñas, chuch Poles! ¡Ahhh! 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 No, no, ese muchacho está mal Lo que tenemos que hacer es internarlo en un sanatorio ¡No! Es lo mejor para el muchacho Además esa agresión que tienes a mí puede destruir nuestras relaciones Entiende, Carlos, no me puedo separar de mi hijo Pero es que tienes que entender que ese niño está enfermo Necesita atención, atención médica, mi amor Está confundido, es un muchacho de buenos sentimientos, nomás hay que darle tiempo Yo no dudo que tenga buenos sentimientos, pero no para conmigo Ha tratado de matarme dos veces Además, tú dijiste que él nunca aceptaría nuestro casamiento Ese odio que sientes a mí es enfermizo ¡Vamos a terminar mal, Elena! ¡Ya basta, Carlos, por favor! ¡Basta! Elena, tienes que pensar en Armando La infancia de Michelle sobre él puede ser peligrosa Y tú no puedes permitirla Armando ha empezado a cambiar su nuevo amanecer No quiero que te arrepientas después por haber tenido una oportunidad ¡Ya! Te amo Te amo y quiero casarme contigo, entiéndelo Está bien Tú ganas por esta vez Pero te advierto que la próxima vez Voy a ser mucho más enérgico con Michelle ¡Ingeniero! ¡Michelle! ¡Usted nunca se casará con nuestra madre! ¡No! 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 ¿Por qué, hijos? ¿Por qué? Él era malo, mamá Quería separarnos Quería hacernos daño Tú no la amabas, mamá ¡Sal de nosotros! ¡Dios! Hijos. Querías separarnos. Querías hacernos daño. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente in medianoche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!